Bueno, la verdad que feliz y contento por haber arrancado este primer encuentro con lo que tiene que ver con escuelas secundarias, que tienen esta orientación artística y muy importante para los chicos, por un lado, porque van a encontrar en este espacio un lugar de fomento, de capacitación, pero también de compartir experiencia y sobre todas las cosas en murales tan importantes, por eso el agradecimiento al Club Huracán que nos ha cedido esos muros para poder plasmar, intervenirlo con los bocetos que están armando los chicos, pero dejando un mensaje amigable a través de estos dibujos que es la concientización del medio ambiente, eligieron todo lo que tenían que ver con la parte de los incendios que ha azotado a la provincia y cómo interpretan ellos a partir del descuido, de la concientización, de cómo generar esto que tiene que ver, lo importante que tiene que ver con el tema de las quemas, así que a estar atentos los vecinos para poder venir a observar estos maravillosos bocetos que hoy lo podemos ver en papel, pero que en los próximos días van a estar plasmados en los muros del Club Huracán por la calle Correa. A través del municipio y el Departamento de Arte Público Municipal lo que buscamos precisamente es generar esta capacitación a través de artistas de renombre, tanto de la ciudad como de provincias vecinas, en venir a enseñarles a los chicos una orientación artística para que ellos también puedan plasmarse y seguir soñando con esta manera de expresarse con el arte. Y Corrientes de Ciudad de los Murales, necesitábamos entender esto de dejar mensajes en los muros de intervenidos, en la concientización hoy en el ambiente, que es una problemática que no ha azotado a los correntinos. Bueno, le invitamos a todas aquellas personas que se interese por el arte a acercarse a lo que tiene que ver con la Secretaría de Cultura y Educación, donde pueden plasmar sus ideas, pero sobre todo los estudiantes que están realizando sus estudios en estas escuelas con orientación artística a interesarse por conocer un poco de esta experiencia y trabajar a futuro para seguir embelleciendo nuestra ciudad y dejando mensaje en cada uno de los murales que se van a ir interviniendo para que Corrientes siga sosteniendo en esto que tiene que ver con Corrientes de Ciudad de los Murales.